¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores! ¡Ven! ¡Ven a probar los diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores! ¡Ven! ¡Ven a probar los diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores! ¡Ven! ¡Ven a probar los diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Helada! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores! ¡Ven! ¡Ven a probar los diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya está aquí el heladero! ¡Ven a probar nuestros diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Helados! ¡Sí! ¡Ya llegaron los helados! ¡Venga por el suyo! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Ven por el tuyo! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acércate y prueba nuestros diferentes sabores que tenemos para ti! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ya llegaron los helados! ¡Así es! ¡Ya llegaron los helados! ¡Ven a refrescarte con nosotros y nuestros ricos sabores! ¡Venga por el suyo! ¡Venga por el suyo para alegrar su día! ¡Tenemos diferentes sabores! ¡Limón, fresa y muchos más! ¡Ven! ¡Ven y escoge tu helado! ¡Hoy, hoy toca consentirte con nuestros deliciosos helados!